Hola amigos bienvenidos a Gol México, por aquí te enterarás todas las noticias sobre la selección de México. La selección de Honduras derrotó a Panamá en los cuartos de final del premundial sub 20 de CONCACAF para avanzar a las semifinales y obtener de paso el boleto al mundial de la categoría. Con la victoria, Honduras ya está instalado en semifinales, pero sobre todo selló su boleto para la Copa del Mundo sub 20 y ahora apunta a la final para quedarse con uno de los dos pases para los Juegos Olímpicos. La prensa panameña reconoce que Honduras fue mejor en el partido y les desea lo mejor. Escuchemos a los periodistas panameños. Una falta ahí en el último minuto al portero y evidentemente el portero tranquilamente, ¿no? A esperar ya el pitazo final del árbitro, yo creo que va a ser todo. Apenas despeje el portero de Honduras va a ser fiesta. Señoras y señores, damas y caballeros, me tengo que comentar por el profesionalismo que me han contactado. ¡Dalas y caballeros se baja el teléfono! ¡Honduras! ¡Honduras al campeonato mundial mundial sub 20! ¡Honduras al campeonato mundial sub 20! ¡No lo puede creer la gente! ¡No lo pueden creer los jugadores! ¡No lo puede creer nadie! Porque esa era difícil, porque con dos penales la selección de Honduras eliminó Panamá. Porque con dos penales, jugando a la que sea, se clasificó Panamá. Querían que jugar a la que sea, se contrarrestó. Hubo uno que al menos supo jugar a la que sea durante todo el premundial. Se lo digo a usted, Ángel Sánchez. Se lo digo a usted, que supo en media hora, solo media hora, le dura a esta selección jugar bien. Panamá queda por fuera. Pero no podemos sentarnos a llorar. Porque lo merece Honduras. Porque lo merece Honduras. Porque es el anfitrión. Porque lo jugó mejor. Y porque de cualquier manera, los goles son amores. Los goles son clasificaciones. Y a la final, así, echa la euforia merecida de ese país que poco y poco renace. ¡Ojo en 2026! ¡Ojo en el mundial de 2026! ¡Y Honduras revive! Estamos dando de vida a los muertos. Panamá no se cansa de darle vida a los muertos. Hay esperanza para los de Centroamérica viendo cómo Panamá otra vez baja los brazos. Y otra vez pierde ante una gran circunstancia. Nada de victimismo, por lo menos de esta editorial de mi parte, estimados amigos. Eliminado Panamá por culpa de Panamá. Nuevamente, se queda por fuera la selección de Edwin Sánchez. Y otro, el primer fracaso en la renovación de Manuel Arias en esta diligencia de la FEPA FUT. Así va claro, hay que decirlo. Fracaso de Arias. Fracaso de la selección de Sánchez. Fracaso de Panamá. Gloria completa para la selección de Honduras. Que puede soñar con el mundial. Y que puede soñar incluso con clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Muy bien, muy bien, Aridán. Muy bien esa explicación completa. Muy completa. Completa de un resumen muy completo. Felicidad, Aridán. También como hay que felicitar a la selección de Honduras. Que de una gran forma, de gran manera, superó a la selección de Panamá. Hay que felicitarlo. Las cosas como son. Hoy, Honduras fue mejor que Panamá. ¿Por qué? Porque anotó los goles. Porque hizo las cosas como diría así. Muchos piruletes y mucha parapernalia. Jugando el fútbol que ellos saben. Básico, letal, concreto, vertical. Bien hizo las cosas la selección hondureña. Mal hizo las cosas la selección de Panamá. Mal hizo las cosas Ángel Sánchez. Pero para eso habrá tiempo. Sí, sí. Para eso habrá tiempo. Y creo que va a ser importante. Muy bien lo que hizo la selección hondureña. Felicidades. De pie. Gran. Cinco partidos. Cinco victorias. Nadie les regaló nada. No fue fácil. No fue fácil. Le ganaron las selecciones importantes del área como Costa Rica. Se jugaron la clasificación al Mundial con una selección importante en esta categoría. Como la selección de Panamá. Y acceden a su décimo Mundial. Sus 20. Muy merecido. Ahora en la próxima ronda. Se van a jugar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Participación o torneo. Certamega. Donde han ido cuatro veces de manera consecutiva. La selección hondureña. Que ya se ha sido participante de los Juegos Olímpicos en los últimos 20 años. Muy bien. Un aplauso merecido lo que ha hecho la selección hondureña. Ya después vamos a tener tiempo suficiente para buscar culpables. Para señalar y todo eso. En este momento es para rendirle honor y tributo al que ha clasificado. Al que fue mejor. Y mejor fue la selección de Honduras. Que llega a su décimo Mundial. Así que muy bien. Por ello, de parte de los Mequetrefe Deportes. De parte de esta tribuna. Canal Panameño. Le damos el mejor de los reconocimientos a la selección hondureña. Por ese pase al Mundial Indonesia 2023. Señor Gilberto Alvarado. Tú lo viste todo. Yo trate de llamar a Doniga. A Doniga. Sí, llame que regrese. Juan Gil Sánchez. A Doniga, que regrese Doniga. A ver si podemos resolver algo con Doniga. Que realmente hoy hay que separar los comentarios. Quiero separarlo. Porque seguramente me van a ver furioso, crítico, terco. Con respecto a la selección de Panamá. Pero aquí acaba de pasar algo. Que hay que aprender a reconocer. Y a respetar. Y a respetar que hoy Honduras hizo lo que tenía que hacer. Y están muy bien en su Mundial. Porque Panamá no va al Mundial. Esta Panamá que se ha preparado. Campeona de la Gran Copa. Todo pasa con esta selección. Pero tranquilo. Primero, quiero a todo el pueblo hondureño. A honor de ustedes. Aquí en Panamá me quiero comer esa baleada. Porque muy buen trabajo. En el torneo. En este partido. Que nadie le quite lo bailado. Que nadie le señale. Porque ustedes están en el Mundial. Y Panamá no. Esa es la realidad. Y a mí se fue y todo. Sí, ya. Pagó todo el dinero. No, no. Aquí está en el área. Aquí está en el área. Sí. Ah, mira. Documentario. Espérense. Por favor, Jami. Venga, tu comentario, Jami. Bueno. Lo han dicho todos ustedes. Felicidades a Honduras por la clasificación al Mundial. Se le aplaude. Se supieron aprovechar las oportunidades. Se supieron aprovechar esos operadores que se le vino. Encima, Panamá nuevamente me pone triste. Nuevamente tenemos esa decepción de no clasificar al Mundial. Creo que son ajustes que se tienen que hacer. Ajuntes que se comentaba durante la transmisión de que le estamos viendo a nivel de la selección. Desde las diferentes selecciones y de Panamá en las diferentes categorías. Lo mismo. Estamos fallando en lo mismo. No nos concentramos cuando es debido. Le estamos dando muchas oportunidades al rival. No estamos completando goles. Porque si Panamá hubiese metido de esos 30 minutos que estuvieron brillantes. Por lo menos dos o tres goles. Porque tuvieron las oportunidades. Otro hubiese sido victoria. Pero felicitar a Honduras nuevamente por esa clasificación. Y ya hablaremos en otra ocasión de lo que tiene que ajustar Panamá en todas las categorías. Bueno. Dani, Dani, Dani. Entre el tiempo, Dani, Dani. Bueno. Estimados colegas. Bien. Ya un poquito más sedero. Vamos a ver si por ahí me enfocan. Aquí ya estamos. Cosas que pasan en vivo. Pero bueno. Ya lo dije en el relato. Cuesta, duele, pero está siempre esa frase de... Bueno, crack. Hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima.